Tu conecte con la ciencia Un acelerador de partículas es como un automóvil pero en vez de transportar pasajeros lo que hace es transportar partículas cargadas electrones, positrones, protones y luego las confina en haces bien definidos entonces por eso lo ejemplifico como una especie de automóvil donde las partículas están viajando en paquetes pequeños paquetes y van hacia algún lugar estos haces crean radiación que luego puede ser utilizada para el tratamiento de pacientes con cáncer por ejemplo o en la industria también se utiliza muchísimo para lo que son los polímeros, para el entrecruzamiento de polímeros para hacer estos plásticos digamos un poco más resistentes por ejemplo a la ignición o alguna otra característica que quisiéramos mejorar Tu conecte con la ciencia Universidad de Guanajuato Formar para trascender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!